El Cerro de la Bufa, en los alrededores de Guanajuato, en la parte, digamos, de la escénica de Guanajuato, se encuentra en proceso de protección desde hace muchos años, desde que se dio un plebiscito que impidió un cambio de uso de suelo en la zona aledaña a los Cerros de la Bufa, donde se pretendía realizar desarrollos habitacionales y desarrollos comerciales. Desde esa época inició un proceso de protección que no concluye, que no concluye porque están muy complicados y enredados los intereses en Guanajuato Capital sobre el tema y la autoridad no hace sentir su presencia. Bueno, pero ahora, aprovechando esta confusión y esta falta de definiciones, la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que está a cargo de Israel Cabrera, Barrón, en Guanajuato, autorizó exploraciones y perforaciones mineras en terrenos del ejido de Calderones, muy cerca de la zona de la Bufa. En la entrevista, el funcionario federal aseguró que no se puede negar los permisos de exploración minera, salvo que en la zona donde se pretende realizar esta actividad, esté decretado un área natural protegida. Y en la zona de la Bufa y los terrenos que están en el ejido de Calderones, cerca de unas rocas que en Guanajuato son muy conocidas, se les conoce como las comadres, bueno, pues esto no está definido, no es un área de ese tipo, entonces no hay nada que le impida a las compañías mineras obtener estas autorizaciones y realizar exploraciones que de ser exitosas derivarían en explotaciones mineras, que entonces sí provocarían un serio problema. Bueno, pues así lo dice el delegado de Semarnata. Alfonso Ochoa platicó con él, está en Guanajuato Capital. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pues efectivamente como publicamos, pues Israel ha informado que se dieron permisos para exploración minera en la zona que abarcaría el polígono del área que se pretende pase a ser una zona de conservación ecológica, que son cerca de 3.700 hectáreas. O sea, aprovechando que no se ha definido, que hay disputas políticas en torno al tema, en lugar de detenerlo, el delegado utiliza este vacío para darles autorización. Bueno, se cortó la llamada con Alfonso Ochoa, que nos está explicando esto, la nota la publicamos el día de ayer, hoy hay reacciones como la del síndico del ayuntamiento, Ramón Isaguirre, quien señala que no le gusta nada lo que está pasando en Guanajuato con estas autorizaciones. Vamos a tratar de recuperar la llamada, vamos a darle un espacio de unos minutos a Alfonso Ochoa para volver a enlazarlo. Pero bueno, sí parece preocupante la actitud de una autoridad que nos está cuidando la posibilidad de que se decrete el área natural protegida y aprovechando ese vacío permite exploraciones mineras ya muy cerca de zonas habitadas de Guanajuato. Alfonso. Sí, sí, te comentaba que ese es el asunto, ¿no? O de esa laguna legal, se podría decir, se estaría tomando para otorgar los permisos, porque dice que solamente se puede negarlos cuando se trata de áreas naturales protegidas. O sea, la ley del embudo, ¿no? Se opera como sin ningún criterio en favor de las empresas. ¿Qué empresas son las que están realizando exploraciones, Alfonso? Pues son las mismas, Endeavor Silver. Endeavor Silver canadiense. Y Green Panther, sí. Y otra que se dedica a exploraciones mineras solamente, que se llama Terreña, y que trabaja para teñoles, ¿sí? Y te digo, pues esto es un asunto que seguramente puede convertirse en un escándalo, ¿no? Bueno, en un, digamos más que escándalo, que suena así muy superficial, a un motivo de inconformidad, ¿no? Sí, sí. En Guanajuato se tiene mucho aprecio por estas zonas. Que crezca la molestia social, porque recuerda que en el 2010 precisamente hubo un movimiento importante porque se pretendía construir en la zona del hormiguero. Urbanizar en la bufa. A ver, hay varios detalles que te quiero preguntar. El primero es, el nuevo plan de ordenamiento territorial está detenido, está atorado, en buena medida por la participación de un regidor que es del Partido Verde, del mismo partido de Israel Cabrera, que es Carlos Ortiz. ¿Es así? Exacto, sí. Así en... O sea, podría entenderse aquí una maniobra. El regidor entretiene el plan de ordenamiento que no se apruebe y que delimitaría las zonas de preservación y el delegado aprovecha y le da permisos a las mineras. Pues sí, todo invita a pensar mal, ¿no? A sospechar esto. Más porque Israel Cabrera, pues es de Guanajuato capital, ha sido regidor, ha sido director de ecología en el municipio, conoce muy bien las cosas ahí. Sí, pues él presume eso. Precisamente en el 2010, él se opuso a que se cambiara el cambio de uso de suelo en la zona del hormiguero, porque esto podía detonar el crecimiento en toda la zona. Y él señala que él sabe y que él siempre ha estado protegiendo la zona de la bufa y todo este asunto, pero argumenta que como no se ha hecho la declaratoria, pues no podía negar los permisos. ¿Alega una cuestión burocrática para defender lo que ya hizo ahí, que no suena a nada respetuoso del medio ambiente ni del entorno de una ciudad que es patrimonio de la humanidad? Porque hay que recordar que el decreto de patrimonio abarca las minas adyacentes y los cerros adyacentes. El entorno ecológico. Así es. Exacto. Bueno, y a ver, y esta noticia que publicamos el día de hoy en torno a que la Universidad de Guanajuato estaría por construir un plantel, una nueva preparatoria en el Cerro del Hormiguero, justo donde ocurre la fiesta de la cueva y donde también ha habido gran inconformidad porque se pudieron urbanizar. Pues es algo que va junto con lo que estamos publicando de las exploraciones, ¿no? O sea, que hay una voracidad por apropiarse de esta zona. Sí, el alcalde acaba de decir que él no tiene conocimiento de esto y que el municipio no ha dado permiso, ¿no? Que desconoce... ¿El rector general de la universidad no sabrá sobre esto? Bueno, de él depende el director del colegio de nivel medio superior, ¿no? Sí, de los dos temas dice que desconoce y que se va a defender lo que se acordó desde el 2010, ¿no? Que se debe de proteger la zona y que no porque sea la universidad, aunque no lo dice con esas palabras, dice que hay que ver, pero que no hay ningún permiso y también desarrollo urbano, el arquitecto Morin igual dice que no hay permiso para nada y que aunque la facultad para la exploración minera sea de la Semarlat, tendría que haber avisado al municipio y no hay ningún aviso. Hay un desconocimiento total de lo que señala Israel. Pues entonces parece que la cosa está más grave, aunque la diputada Beatriz... ¿Manrique? ...acaba de decir que Israel es una persona preocupada por el medio ambiente y que desconoce qué es lo que está pasando, pero que ella, como se dice, casi mete las manos al fuego por su... Bueno, no se trataría de hacer defensas políticas de correligionarios, se trataría de que las cosas caminaran en el sentido que deben. Creo que Israel Cabrera se puede defender por sí mismo, ¿no necesita de Beatriz Manrique o sí? Pues así están las cosas. Bueno, ¿ya empezaron las exploraciones mineras, Alfonso? ¿Tú que recorres los cerros de Guanajuato y luego caminas por ahí? Entiendo que aún no empiezan, pero habrá que ir a revisar, a dar una vuelta por la zona, porque además no solamente hay exploraciones o permisos para la zona de la Bufa, sino también en la Sierra de Guanajuato, que también puede haber un impacto muy importante en la Sierra de Santa Rosa, ¿no? Sí, que tú sabes que es una zona muy importante. Bueno, hay que recordar que las compañías mineras en México, sobre todo las de capital canadiense, están convertidas en depredadoras del medio ambiente. Esto ha sido consignado por muchas organizaciones ambientalistas locales y también internacionales, que aquí el Partido Verde, hoy a cargo de la delegación de Semarnat en el Estado, hoy también con presencia en el Ayuntamiento de Guanajuato, pudiera permitirlo, pues sí sería algo lamentable, ¿no? Sí, 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 pues el regidor Emilio Arellano Rogui señala precisamente eso, que a nivel federal el Partido Verde Ecologista está buscando cambiar la ley, las normas para que puedan entrar las empresas mineras a las áreas naturales protegidas, como sería la Sierra Gorda, por ejemplo. Sí, entonces es grave lo que está sucediendo. Los embates de las empresas mineras son muy fuertes y por los mismos permisos que hay en el Estado de Guanajuato, no solamente en el municipio, las solicitudes que hay, se ve que las empresas mineras extranjeras, sobre todo las canadienses, van a seguir buscando explotar las zonas mineras de Guanajuato. Alfonso, sobre esto se pronunció el síndico Ramón Izaguirre, ¿qué les dijo ayer a ti y a Tere Segura? Exacto, Ramón Izaguirre dice que esto no se puede dejar pasar, ¿no? Que se va a buscar, que revisar esto que ha señalado Israel Cabrera, porque se tiene que ver y el municipio tiene competencia, no porque el tema de la minería sea federal, y se puede hacer lo que se decida sin tomar la opinión y la autorización del municipio. Entonces... Bueno, hay que recordar además que Ramón Izaguirre adquiere buena parte del capital político con el que ha venido desempeñándose en la vida pública de Guanajuato como parte del movimiento que se opuso a la urbanización de la bufa, ¿no? Así es, sí, pues hay muchos personajes políticos que se han estado haciendo señalamientos sobre eso, ¿no? Porque en Guanajuato como que ha crecido la conciencia de la necesidad de proteger el entorno natural de la ciudad, porque Guanajuato, hasta la misma canción aquella famosa, ¿no? entre las sierras y montañas, pues eso está muy ligado a Guanajuato, ¿sí? Y pues hay la conciencia de que se necesita una protección real del entorno natural. Por eso, pues, lo de la elaboración del plan de ordenamiento territorial es un tema primordial que desde el 2010 se ha estado trabajando y que no ha podido salir. Y el licenciado Isaguirre señala claramente que él ve que en esto, en el boicot que se ha hecho a los trabajos de elaboración del plan de ordenamiento ecológico y territorial, pues estaría a la mano de las empresas mineras. A través del regidor Carlos Ortiz del Partido Verde. A través del regidor Carlos Ortiz. Entonces, digo, pues este parece que es un tema que va a seguir creciendo. Y pues además sabemos que casi es una práctica que al final de las administraciones municipales surgen los temas polémicos y se trata de aprovechar los finales de las administraciones. O sea, las típicas alcaldadas que ocurren al final, aquí a cargo no de un alcalde, sino de un regidor. Y bueno, y el delegado de Semarnar, que también puede estar en sus últimos meses. Con temas de las mesas, de predios que les cambian el uso del suelo, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, habrá que estar muy atentos. Bueno, te tendremos enlazado, te tendremos conectado y contactado para que nos digas cómo va esto caminando. Y bueno, pues a ver si haces una investigación de campo y vemos cómo están los trabajos de exploración de las compañías mineras, ¿no? Sí, claro. Habrá que ir a checar. Sí, ya empezaron las exploraciones. Alfonso, muchas gracias. A ti. Buenas tardes.